Al mediodía de este martes, el representante legal del ingeniero Ivánot Collado, licenciado José Hoppelman, depositó ante la Fiscalía formal querella contra el regidor Eric Teng, a quien acusa de intento de soborno y difamación. Estamos haciendo, formalizando lo que ya verbalmente habíamos establecido, de una denuncia por violación a la ley 488-06 sobre el soborno en el comercio de la inversión. Lo que se escucha en ese audio es el señor Pablo Ivános Collado acudiendo al llamado del regidor y siendo víctima de soborno. Obviamente, cuando uno es víctima de una actitud como esa en la actividad comercial, pues uno no enfrenta directamente a esa persona, sino que prácticamente se le sigue el juego como ocurrió en ese momento. Y una muestra de ello es que posteriormente a eso el proyecto no fue aprobado, aún cuando el reporte de la Dirección del Plantamiento Urbano entendía que no había otra opción que no fuera aprobarlo aún con la falta que tenía. Bueno, hay rumores en San Francisco de Macorís de varios ingenieros que tienen derecho a otras grabaciones y que han sido víctimas de esta misma práctica. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.